Vecinos de la avenida 65 Bis con calle 3 y Adolfo Rosado Salas externaron su malestar por una vivienda que por las noches labora como un posible taller mecánico de autos, ya que únicamente cuando oscurece llega gente con sus vehículos a parquearlos frente a las entradas de las casas en espera de que los reparen, lo que ha despertado el malestar de los que por ahí habitan, exigiendo a las autoridades hacer algo al respecto para ponerle solución a este problema. Sí, hay puertos, trabajan en la calle y luego si les dicen por qué te traen el carro en la puerta, te dicen que la calle es libre y aunque se los digas hoy no lo ponen, mañana ya están otra vez todos así y hasta a veces hay choques, pero la gente no dice nada, por miedo creo también no hablan, lo traen de otro lugar y lo ponen en la puerta de su casa de uno, aunque uno tenga carro en la puerta, pero te lo ponen allá y si hablas te dicen que la calle es libre, si no te dicen que te van a partir ya sabes que, pues que se quiten, que respeten a los vecinos, la puerta de la casa, que lo respeten, no que lo cierren, porque pues si no hay donde ponerlo ya que lo lleven en otro lugar, pero así no se llena la calle y ya ves así accidentes hay. Sí, es un taller clandestino creo, porque pues no dice nada a nadie, todos en la calle están, todos trabajan en la calle en las noches y no hacen nada y según que dé un licenciado y que son camionetas de Borges. Sí, hay inconformidad, la realidad porque ese taller clandestino que tiene Luis Ramírez ahí está ocasionando muchos problemas en la calle, a todos los vecinos que estacionan su, que cuando llegan con su vehículo a su casa, el frente de su casa está ocupado con otros vehículos que ponen, igual un licenciado que dice que trabaja con Borges, toda la noche andan estacionando vehículos en frente de las casas, cuando amanece las casas están bloqueadas, los frentes de la casa no se puede salir. Al parecer ese es un taller clandestino que tienen ahí por no pagar impuestos ni sacar permiso, se ponen a componer carros en la calle. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landivera.